Este acto de entrega de financiamiento a las Madres del Barrio, entrega de financiamiento para proyectos socios productivos. Lo recibe también acá la parranda gaitera Josefa Joaquina Sánchez, de la misión Madres del Barrio. Alegría, entusiasmo y amor es lo que se vive acá en el Teatro. Teresa Carreño, junto al Presidente de la República, Hugo Chávez, mujeres y hombres abordados acá desde muy temprano, esperando la llegada del Presidente. En esta oportunidad, entonces, él se encuentra con la parranda gaitera Josefa Joaquina Sánchez, de la misión Madres del Barrio. La Madrella Flor, muchacha, cortando en tu avidad, para entregarle a mi madre, mi vida es una navidad. La Bella Flores y la Morena se están cantando, mirad que venga loco y bríe, la noche serena, para el regador, para la noche buena. La Bella Flores y la Morena se están cantando, mirad que venga loco y bríe, la noche serena, por donde quite el regador, cada noche buena. La, 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 la... ¡Valente! ¡Valente! ¡Valente, comandante! ¡Valente! ¡Valente, comandante! ¡Valente, comandante! ¡Valente, comandante! ¡Valente, comandante! ¡Valente, comandante! ¡Valente, comandante! El presidente de la República, Hugo Chávez, continúa entonces conversando con la parranda gaitera del Ministerio de la Mujer y por supuesto se acerca a las mujeres que el día de hoy acá en el Teatro Teresa Carreño van a ser financiadas por proyectos socioproductivos. Aproximadamente 400 mujeres de la misión Madre del Barrio recibirán hoy financiamiento por el presidente de la República, Hugo Chávez, financiamiento para desarrollar diversos programas socioproductivos. ¡Valente, comandante! 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 La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. Un robo y la nubia, en el territorio romano, que libertad mi renojo es homogónica. Un robo y la nubia, en el territorio romano, que libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. La Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi renojo es homogónica. El barrio, madres revolucionarias, bienvenidas y bienvenidos a la entrega de créditos para el financiamiento de proyectos socioproductivos a las madres del barrio. ¡Somos la madre del barrio, de la patria socialista! ¡Somos toda Venezuela! ¡Somos toda Venezuela! ¡Estamos listas! ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Declamamos!